Fueron madres, hijas, hermanas, sobrinas, abuelas, mujeres que querían vivir felices como todas, pero que su vida les fue arrebatada de manera brutal. Actualmente en México hay 410 municipios en 19 entidades con declaratorias de alertas por violencia de género. Actuar se torna indispensable. A lo largo de este periodo hemos avanzado desde distintos ámbitos. Las históricas votaciones unánimes que las han acompañado y respaldado son muestras de que en el Congreso de la Unión podemos construir consensos, perfeccionar estrategias, dotar de herramientas y construir en conjunto nuevas formas de vivir libres, sin miedo y sin ningún tipo de discriminación. ¡Gracias! ¡Gracias!